La reina ha vuelto a sonreír. A sus 95 años y sólo 18 días después de perder a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, Isabel II ha reaparecido este martes en una audiencia virtual con diplomáticas de Letonia y Costa de Marfil. Terminado el luto de dos semanas estipulado por la Casa Real Británica, la monarca ha elegido una blusa azulada de flores para la ocasión, además de un marcado labial rojo. A su esposa al comenzar la pandemia de COVID, diez días después, la familia llevó a cabo un funeral íntimo y sentido, ajustado a las restricciones sanitarias. Desde entonces, Isabel II ha agradecido personalmente todas las condolencias recibidas por parte de líderes mundiales y jefes de Estado, Además de recuperarse de la pena entre paseos con sus perros y charlas con su nuera, Sofí de Wessex, y la esposa de su nieto Guillermo. El pasado 21 de abril, la reina cumplió 95 años y aprovechó la ocasión para agradecer en un comunicado las muestras de cariño recibidas de todas partes del mundo. Tras la muerte de su esposo, a mi familia y a mí nos gustaría agradecer todo el apoyo y la amabilidad que se nos ha mostrado estos días. Estamos profundamente conmovidos y continuaremos recordando el extraordinario impacto que tuvo Felipe en un número incontable de personas a lo largo de su vida.